Mi nombre es Melisa Cristina Peregrina, soy ingeniera civil y tengo una maestría en administración de construcción. Actualmente trabajo en el puerto de Cristóbal. En el 2013 inicié aquí en Panamaports. Inicié como asistente de proyectos del encargado casualmente de Cristóbal y fui creciendo poco a poco. Estuve tres años en la terminal de Balboa, viendo trabajos de inspección. Me moví para acá, para Cristóbal, a un dragado que se hizo a finales del 2016. Mi día a día empieza, entro al patio, tengo reuniones con los proveedores, inspecciono si hay decisiones que tomar. Se toman las decisiones en cada uno de los proyectos, siempre muy planificado para poder dedicarle a cada contratista el tiempo. Yo me encargo acá en la terminal de Cristóbal de prácticamente todo lo que es infraestructura de patio. Me encargo de la pintura que ven aquí, del tema de la pintura termoplástica, la pintura de edificios, los drenajes pluviales de los patios, vigas de portacontenedores, vigas de RTG. Y bueno, prácticamente todo lo que es obra civil dentro del puerto. Yo desde que entré aquí tuve un crecimiento y estoy muy agradecida con la empresa. Estoy muy emocionada por lo que viene. Veo un futuro brillante, de mucho crecimiento. Me encanta trabajar aquí, muy profesional y muy respetuosos. La verdad es que he tenido una buena experiencia trabajando aquí en Cristóbal y en el puerto en general. Bueno, mi mensaje para todas las mujeres es que se atrevan a agarrar este tipo de carreras y que echen para adelante porque si yo lo hice, tú también.